¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Pero claro, tu lágrima tenía que caer en la lava, ¿no? Que somos así de guays ¿Eh? Los gats somos así de chulos Y tenemos que amargarle la existencia a la gente alrededor Tanto cuando vivimos como cuando nos morimos ¿No? Más gente el hombre Bueno Es de siempre Lo que pasa es que lo han actualizado Y ahora esto se mueve Es como ¡Ah! Se mueve el suelo ¡Ah! ¡Qué chungo! Ostras, tengo que comer un poco Que me voy al pedo Vale Pues vamos para allá corriendo Que os tengo que enseñar Os tengo que enseñar La cosa que he descubierto Que lo flipas Porque dije Me hago una casica Directamente en el infierno ¿Eh? Y ahí me pongo la cama Y toda la historia Pues resulta que pasa una cosa Espera un segundo Que dejo aquí todas mis posesiones terrenales Menos la cama Que me veo venir Que de esta no salgo, ¿eh? Estoy seguro en un 80% De que esto ya lo active Vamos allá Ya estoy aquí ¿Dónde está la casita? Aquí Pues mirad una cosa Vais a ver Vais a flipar en colores, ¿eh? Ábrete, sésamo Yo dejo aquí esto, ¿no? La cama La voy a poner Así ¿Eh? Y entonces digo Buenas noches ¿Eh? ¿A qué mola? Pues esto es lo que pasa Cuando intentas dormir en el infierno ¿Eh? ¡Hala, malala! No te creo No me crees No, no te creo Ah, vale No me crees No, no te creo ¡Hala! Eso es una bomba Que habías puesto tú ¿Y bien? ¿Me creéis ahora? ¿O no me creéis ahora? Eso es lo que pasa Si intentas dormir en el infierno Que tu cama te explota en la boca En fin Que vamos a ver Que hay por aquí Vamos a dejar aquí Perdóname Perdón He cogido y dejado todo Soy consciente de ello Me he dado cuenta De que he cogido cosas Y ahora las estoy dejando otra vez Pero es lo que hay Ya no me quedan flechas El cerebro me sobra El cerebro es la carne de zombi ¿Vale? O sea El cerebro mío no ¿Eh? A ver un segundo Que voy a poner el cronómetro Pero esta vez os voy a pausar Mientras lo pongo Ya estamos Vale En su momento Minaré un montón de piedra visada Y fuera bueno Pues cuando crucé el portal Que había hecho en el infierno El susto Que yo esto lo estaba haciendo De manera rutinaria ¿Sabes? No en plan Avanzar Sino en plan Quitarme el trabajo Del que había hecho ya Pero como ha salido todo distinto Pues no hay más No hay más buitos Que venir Ahí he puesto una puerta Me va a hacer falta otra Y aquí es a donde sale Me lo voy a hacer el susto Que me pegué cuando crucé el portal Pero eso daba al agujero ¿Sabes? Menos mal que he aprendido ya A no saltar así Por la buena A través de los portales Y bueno La espada la tengo hecha Un poco caca Llevo unas zanahorias Llevo un pico Y vamos a avanzar Un poquito por aquí A ver si encontramos Un lugar más abierto Y mejor O incluso una salida A la superficie Que estaría muy bien Que esto haya Daba a la superficie Y aquí estamos explorando El puesto avanzado De minería infernal Mientras tanto Los manolitos Tienen orden De seguir trabajando En Villa Manolitos De vez en cuando Me asomo Les pego cuatro collejas ¿Eh? Y les digo Ya estáis haciendo Más cacicas Y más cosas Y dicen ellos ¡No nos peguen! ¡No nos peguen! Y van construyendo Luego ya cuando Las bases de la industria Cinematográfica Estén listas Y cuando salga El 1.6 Seguramente Exploraremos El resto del mundo Y todo Porque hay que extender Luego cuando ya está El cine hecho Hay que extender Las bases de la industria Hay que vender Las pinículas Fuera luego Hay que hacer Las pinículas Y hay que venderlas Fuera ¿Eh? Yo eso Cuando yo hacía Pinículas de verdad Yo eso lo hacía Bueno Y eso Hacíamos pinículas Y luego las poníamos A la gente Sí Nosotros las hacíamos Y ya Las hacíamos Ya me he quedado Sin pico Y luego las Luego las vendíamos A la gente Para que las viera Sí, sí, sí Me preguntaba Servo Que ha sido El primero Que me ha preguntado ¿Eh? Que Espera un segundo ¿Qué? Que 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 le quería saber Él Que cosa había hecho yo Que Como había sido todo El rodaje De la pinícula Esta Del Buru Willy De Que no hay nadie En la ciudad Y tal Que Que hay un perro Y Que hay un niño No, niño no hay ¿No? Que como este siempre Hace ya pelis con niños Y las hace con el hijo Cosa que en aquel momento Habría sido un poco chulo ¿No? La de esa De Que esa que es la misma Pinícula que hizo Que hizo Echad Trongestron Que la hizo Echad Trongestron La hizo él Eh Hace mucho Uh Es un montón Echad Trongestron ¿No? Y luego Cogió Eh Bruce Willis No Willis Me Willis Me La hizo también ¿Eh? Y Y claro De que ya no queda gente ¿Eh? Voy a anunciar Ya no queda gente En el mundo No queda gente Solo está este señor No queda nadie más Que este señor Y luego resulta que sí Que está todo lleno de gente Y tal Y lo pasa que Pues están de mala leche Porque Están así un poco amargaos Y tienen ganas de sangre Y de tal Y Y están un poco iracundos Y ya no No atienden a razones Y luego también hay una tía Que dice Bueno pues Ya está La humanidad salvada ¿No? Porque hay un tío y una tía Pero no Porque la tía no se habla con él Pero eso En la En la moderna En vez de la muchacha esta Eh Y tal Pues hay una que tiene Que tiene una cría ¿No? Y Y el Y entonces El Will Smith en vez de la cría Pues Digo en vez de la cría En vez de la señora Eh Pues lo que tiene es un perro Bueno pues yo en la película de Esta De En la versión de Bruce Willis Yo hacía de los vecinos de abajo Eh Que están siempre de fiesta Y no dejando dormir Y se enfadaba mucho Porque él estaba Que soy la última persona de la humanidad Y no me dejáis dormir Ya puñeta Y yo Es que estamos de fiesta Chaval Uh Neto a la fiesta de la gente Y decía Que no Porque soy el último de la humanidad Y eso Pero Pues me cortaron por eso Porque veían que no tenía Que Luego no era sorpresa Cuando descubrías que los vampiros Eso eran gente Y que no estaba Solo Bruce Willis Bruce Willis Willis Que no había Que había vampiros Y tal Pues pasaba eso Que decían Pero si hacía media hora Si lleva media hora discutiendo Con el del piso de abajo Pues Ostras Caminico Para allá A ver si sube para arriba No Va para abajo Bueno da igual Vamos a asomarnos La vita ¿Verdad que sí? Que allá hay luz Y esa luz tiene que venir de la vita No me quedan velas Bueno Tampoco nos vamos a perder ahora Pero por ahí sube el agua Vamos a hacer unas velicas ¿Tenemos para hacer velicas? Sí Tenemos No Nos faltaría madera Nos faltarían palitos O sea que Que no podemos No podemos explorar por aquí Porque no me he traído Madera suficiente Tinkitinkitink ¿Eh? Para que eso haya bien Me acabo de quedar sin velicas No puedo seguir Tengo que volver a casa A por madera O O puedo picar para arriba Como un halo bruto O puedo ir Prendiéndole fuego A cosas de estos De piedra bisal Eso es lo que voy a hacer Vais a verme explorar Como no lo habéis visto nunca Ya veréis Esto Uh, uh Va a molar un montón Un nuevo sistema de iluminación ¿Eh? Que se me acaba de escurrir Pues eso es lo que hacía Y Y Que es lo mismo Lo mismo Lo mismo A mi no me engañan Habéis visto Habéis visto los anuncios De la pinícula Del Del Brasspeed No, de Brasspeed No, del Tom Cursi ¿Eh? Del Tom Que es la misma Que es Oblivion Que es Wally Pero con Tom Cursi Pues esa es la misma También, ¿eh? Ah, esa es la misma Sí, sí La misma pinícula La misma Lo que pasa que La gente no está en la tierra ¿No? Y dicen Oh, en la tierra no hay nadie En la tierra no hay nadie En la tierra no hay nadie Y yo te digo yo Oh, ¿y cuál es el gran secreto? Dicen también en el anuncio Dicen Uh, un peto de hierro Había ahí Ah, de mí que me he muerto antes Es verdad Es verdad Usted, si es que no he recogido mis cosas Antes he explotado aquí Así por la buena He explotado Y luego no me venía a recoger Lo que había Ah, ah Luego no me venía a recoger Mis cosas Mira A ver Queda algo más mío ahí Unos pantaloncicos embrujados Que tenía yo Y eso Eso ha ardido todo, ¿verdad? No me quito la armadura Antes de venir a hacer la coña del Y ya me queda así Bueno Se le va a hacer Bueno, el gástese A ver, ¿dónde está? ¿Usted? Paña En toda la boca me ha dado Me cago en su padre Si yo solo quiero coger ¿Cuántos tengo ya? 26 Suficientes Vale Vamos a ver si despistamos al gas Lo suficiente Para meternos por el portal ¿Qué va a ser que no? A ver si viene Hola Hola Que la de Tom Cursi Dice No Ya no La humanidad ha tenido que abandonar la tierra ¿Qué va a ser de la humanidad? No hay nadie Está Brad Pitt Tom Cursi Está solo en el mundo Y tal y cual Y os digo O cual se Ha llegado el momento Dice Morgan Freeman Ha llegado el momento De que descubras el gran secreto De no sé qué porra Y tal Te cuento No he visto la película No la he visto No la he visto nadie No se ha estrenado Y no sé si está basada en un libro No, ni siquiera me interesa O sea, no sé si está basada en un libro No, lo desconozco Pero voy a contar ya El gran secreto final de la película ¿Eh? La película va de que los extraterrestres Atacaron la tierra Y la gente ha tenido que huir ¿Vale? Y yo digo Hoy Aquí anuncio yo Por iniciativa propia Con nocturnidad y alevosía Y sin haber pedido permiso a nadie Pues la presente anuncio Que los extraterrestres no existen Y que En esa película En la propia humanidad Es la que expulsó De la tierra A la que se fue Y dejó en la tierra tirados A todos los mindundis Dos nadies Y ya está Ala ¿Cómo hace eso? ¿Cómo? ¿De dónde lo deduce? No sé He tenido el presentimiento A la He tenido el presentimiento De que la gente de marketing De esa película Es un poco incompetente Y el guionista poco original Se me ha ocurrido a mí No No es por ningún motivo en particular No ha ocurrido nada más especial Que os sepa yo de escribir Para explicar la situación Pero se me ha ocurrido Pero eso me ha pasado Estoy haciendo un poco las noticias hoy, ¿no? Ah, como me he tirado varias semanas Sin hacer la noticia Ahora tenía yo mono Y la estoy haciendo aquí En medio del episodio normal Pero bueno Vosotros me perdonáis Me imagino que ahora mismo No estáis viendo un pijo Es que no sé Si en los vídeos Se ve todo muy oscuro En mi ordenador En los vídeos O si es que al grabar Se está quedando todo súper oscuro Desde que cambié de tarjeta gráfica No estoy seguro de Cuál de los dos motivos Es el origen de De la oscuridad de los vídeos Cuando los pongo yo Así que ya me diréis Si lo veis ahora mismo Todo súper súper oscuro Súper oscuro o no Vale, conseguí rescatar Cuatro velicas Que eso me hace falta Para poder subir luego por aquí Para subir por ahí Y ver Si llegamos a la superficie ¡Eh! Oye, que estoy intentando Subir a la superficie ¿Sabes? Estoy ocupado Hablando de la gente De De la pinícula esa De 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 Will and Me Yo es que Will and Me Bruce Willey Tom Curse Y Brad P A mí se me mezclan Entre sí Dos a dos, ¿eh? No, todos no ¿Eh? Yo a Bruce Willey Le distingo muy bien A Bruce Willey Sé que es calvo ¿Eh? Y Will and Me También es calvo Por eso los confundo Porque a mí Todos los calvos Me parecen iguales ¿Sabes? Y luego Brad Pitt Y Tom Curse También son iguales Los dos Así Niñato monillo ¿Eh? ¿Eh? Ahí hay un Qué bien Ahí vamos a coger madera Para hacer velicas Además lo vamos a hacer ya No voy a preocuparme De dar vueltas y vueltas Hasta que encuentres el lugar Voy a subir ya Porque mi prioridad Urgentísima Urgentérrima Prioritaria Es Abrir camino Bueno, ya no me hace falta Abrir camino La superficie La verdad Si ya he encontrado La madera para las velas Aquí en la mina Uy, que Es difícil Decidirse Si ahora quiero subir A la superficie No quiero subir A la superficie Bueno, quiero subir A ver qué hay Muñeta Yo quiero subir A ver qué hay A la superficie Aquí Vale ¿Tengo hacha? No tengo hacha No tengo hacha Bien Y esto es arañalandia Estamos aquí en arañalandia Y yo sin hacha ¿Sabes? Para cortar la madera Que yo quería recoger Madera Y ahí están La arañica ¿Eh? ¿Eh? El paquete de textura En vez de crab Ya os lo dije Espérate un segundo Al final me vais a matar Al final me vais a matar Y no me da la gana Me voy a volver Y me voy a hacer un hacha Tú también Tú también Sois pesadicas ¿Eh? Sois pesadicas Las arañas Pesadicas ¿Eh? Y ya paso a ver Si me curo un poco Me alejo Me curo Corro como una nena ¿Eh? Todo lo lejos que pueda De las arañas Que me están intentando matar Como esa por ejemplo ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Hara qué? Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos Menos mal Que eso ha caído todo en agua Te he dicho holandias Chaval No me esperaba Yo semejante A puñetazos Te tengo que matar a puñetazos Te he matado a puñetazos Fuera 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 No No Tú menos Tú tampoco Ven Aquí al fuego Salta Eso 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 Arde Arde Tú más Arde más No Aquí también Arde Arde Para allá Para allá Para allá Para el fuego Para el fuego Bueno Acabo Señoras y señores Acabo de matar Dos arañacas A puñetazos Y la tercera me va a matar La tercera me va a matar a mí Pues ya estoy muy flojucho Con un poquito de suerte Encontra un ángulo En el que la puedo collejear Vale Todas mis cosas Venga 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 Se ha tirado de lo alto Tenía tantas 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 ganas de matarme Que se ha tirado Y se ha matado Vamos a hacer un hacha Venga Corre Tengo hierro ¿Verdad? Si Que mal Que chungo Pues eso Y entonces Bruce Willis Willis Me son calvos los dos Y luego Brad Pitt Tom Cursi Son el mismo señor Son el mismo señor Eh Se pone Se pone una peluca Así de pelo más largo Y se convierte en Brad Pitt Y luego Cuando ya no puedo hacerme un hacha Pues solo tengo un cacho de madera Y no he recogido allí madera Tenía que haber recogido madera A puñetazos Para tener ahora Para poder hacer Para poder hacerme la hacha ¿Eh? Que bien Lo estoy haciendo todo ¿A que si? Estoy muy bien organizado Como estoy Hablando de gente que me desconcierta Porque a mi Brad Pitt Y Tom Cursi me desconciertan Pero como son el mismo señor ¿Eh? Por eso nunca han hecho una película juntos Pues si hicieran una película juntos Se colapsaría el continuo espacio-tiempo Y se destruiría el universo Porque son el mismo señor Y el mismo señor No puede estar al mismo tiempo En dos sitios ¿Eh? Pero no se estaría en dos sitios Mololo Hombre Estáis aquí No estaría en dos sitios Pues si está haciendo la misma película Está en el mismo sitio Está en el estudio Los dos Ah, es verdad Claro Que Imagínate Regresa Futuro Que Marty McFly ¿Eh? Joven Se encuentra con Marty McFly viejo No está en el mismo sitio Uno está enfrente del otro El estudio en el mismo sitio No puede estar en el mismo sitio No caben los dos en el mismo sitio Si ya uno Ya hay uno No puede entrar el otro Es verdad Es verdad El doke McBrown Que tonto es ¿Eh? Que no se ha dado cuenta de eso No pasa nada Ya está Puede uno viajar por el tiempo Tranquilamente Sin ningún peligro Para Para el continuo espacio-tiempo ¿Eh? Porque te encuentras contigo mismo Ya no pasa nada Te encuentras contigo mismo Pues ya está ¿Qué? ¿No está en el mismo sitio? No puede estar en el mismo sitio No capo No quepo Estoy en el mismo Ahí hay uno Y luego el otro aquí Dos Dos sitios Uno enfrente El otro Ahora vamos a hacer el hacha Me estoy yendo un poco lejos Pero bueno Así ya tengo Para hacer madera Que era importante Ah bueno Claro Si yo quería ¡Joder chaval! Y encima se me ha roto la espada Yo me voy de aquí Corriendo Como si no ¿Qué? Ostras que viene Y no tengo puerta allí Y no tengo suficiente madera ¡Un creeper! Venga mata a las arañas Mata a las arañas A mí no cabrón A las arañas ¿Qué te apuestas A que están todas las arañas nuevas? ¡Esqueleto! ¡Bien! Bueno a ver Venga por lo menos Tengo la madera Las arañas no están Ahora a ver A ver si somos capaces De salir de aquí Sin que el esqueleto Nos tire al fondo Y encima tiene Un arco embrujado Quiero destacar Eso es Ahí estás más guapo Venga Vamos a intentar Recuperarnos un poco Chaval Que nos han dejado En un momento Nos han dejado Esto ha sido una vergüenza ¿Eh? Esto ha sido una vergüenza Yo que ya era un experto Mira Entre pierna y pierna Ahí justo un flechazo Y ahí Después ha de espinete Yo que ya Esto Yo ya era un experto Si, si, si Estoy a tope De hambre ¿Qué hago intentando comer? Yo que soy un experto Ya en esto De Minecraftear Sin morirme El otro episodio Me quedó súper bien Pero es que esto Ha sido tremendo ¿Eh? La cantidad de arañas Que se han juntado En un momento Debe haber un arañificador Ahí O algo ¿Eh? Y me vienen todas a mí A matarme ¿Esto qué es? Tiene otra cosa que hacer Las arañas Ya tengo hacha Y ahora una espadica Espadica Vale, no la he hecho Ah, ah, ahora Dos espadicas Bueno, una espadica solo Porque no tengo más hierro Espadica Y ahora Aquí Vamos a cocinar el hierro ¿Eh? Para poder Eh Hacernos más espadicas Más espadicas Porque no hace falta Muchas, muchas, muchas Muchas espadicas Otra cosa no Pero espadicas No hacen falta A patadas Y vamos a hacer más velas Más velas Así Todas estas velicas Y bueno Allí tengo una fuente De madera ya Vale Eh Ay, qué mal Qué mal, chaval Qué mal Esto aquí La espada aquí La pala aquí El arco No, ahí esto Aquí esto Y así Y así Venga Ya estoy curado Voy a intentar Acabar con el nido De arañas ese Me parece muy importante Deshacernos de aquel nido De arañas ¿Eh? Para poder intentar Ir a por Estáis oyendo Repete, pete, pete De un teléfono Todo el rato ¿Verdad? Todo el capítulo entero Ha sido de repete De teléfono Solo un momentito O no lo habéis llegado A oír vos Bueno Voy a intentar encontrar El spawneador de arañas Que evidentemente Hay aquí Que es evidente Que aquí hay un spawneador De arañas Que lo flipas Ahí arriba Voy a intentar Llegar hasta él Y voy a intentar Matarlas A todas Y destruirlo Para que no vengan Más arañas Y yo poder Ir a recoger La madera De la mina ¿Eh? Y subir a la superficie A ver que hay Que eso es curiosidad Lo que yo quiero En la madera Ahí está Araña Araña De uno en uno ¿Eh? Mira, mira ¡Eh! Con un hacha Como un campeón Si es que yo lo valgo Chaval Yo lo valgo Venga ¿Cuántas arañas? ¿Cuántas hoy? ¿Cuántas? Ahí está el spawneador ¡Ah! Lo conseguí Y ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! 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 Espera Voy a ser claro Con una cosa Si bien El otro día Guardé En el otro Dungeon Del otro De antes De Villamanolito 1.0 Yo guardé Un spawneador De zombies Para tenerlo yo Para siempre ¿Eh? Con el de arañas No El de arañas No me gusta Me cae muy mal No tengo ningún gusto Ninguna necesidad De guardarme Unas arañas ¡Hala! Hierro a saco Toma Y polvo a saco Para hacer dinamita Para matar A los manolitos De villamanolitos imbéciles No, no Eso no lo hago yo Eso no lo hago yo Si bueno Yo no mato A los manolitos imbéciles No Si bueno Vale Vamos a hacer un caminico Un poco de caminico Estos ladrillos De la casa Que se me rompió Los vamos a A desperdiciar De manera vergonzosa Porque de ahora en adelante Los únicos ladrillicos Que molan Son los ladrillos De suelo infernal Chaval Que es como Me voy a hacer yo La casa En un futuro cercano Me voy a hacer una casa Así de ladrillos Infernales Que va a ser La cosa más guay Del mundo entero Tanta mierda aquí Que no puedo ni poner Una vela Entre las telas De araña ¡Ostras! Una vagoneta ¿La habéis visto? Una vagoneta Con un cofre Puesto en la vagoneta Esto es nuevo Chaval Una vagoneta Con cofre Vamos a cogerla El cofre En cuanto a primer Matamos a este esqueleto Imbécil Tonto el culo Reponemos esa velica De ahí Que no estaba iluminando Nada Que se ha espaneado mal Una vagoneta Con carbón Y Semilla de melón ¡Semilla de melón! ¡Vamos a plantar melones! ¡Vamos a plantar melones En Villamanolito ¡Tío! ¿Qué? ¿Qué? Necesito flechas Esto hay que decirlo ¿Eh? Porque necesito flechas Si no habría pasado De tu culo Te habría dejado Allí dando botes Por toda la eternidad Para que te sintieras Un Una persona No necesitada Y no deseada Y sufrieras mucho En tu vida De esqueleto Patético Y vergonzoso Esto parece que va Para allá Para allá Para allá Para siempre Para allá Para allá Y yo no me quiero perder Así que voy a volver Voy a volver Un poco Además no debe quedar Demasiado episodio ya A guardar mis tesoros Míralo A guardar mis tesoros Me voy a casa Por si acaso Me muero Voy a ir andando ¿Eh? Y cuando llegue allí Ya lo corto Que sí Que ya me he enterado Para A ver si llego vivo Hasta Y De verdad que Los murciélagos No me dais nada especial Hace puff Y ya Mi experiencia Pobre murciélago Lo he matado No tienes que Pobre murciélago Murciélago Me lo he matado Un pobre murciélago Que estaba ahí Flotando No decía ningún mal A nadie más Que estar ahí Flotando Como un pobre murciélago Y lo han matado Me siento culpable Ahora Me siento vil Me siento vil Y sucio No pasa nada Mira este es el Este es el 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 Que va a explotar ahí No me va a dar puntos de experiencia Ni nada de nada Pero ya tengo yo Ya tengo yo Para Para hacer dinamita Para una semana Y hay que minear Cantidades indecentes 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 De piedra visal Para mi casa De Villamanolitos Que le vamos a cambiar Todo su material De fabricación Si ya te he visto Esqueleto Ya te he visto Gracias Lo que no he cogido Ha sido más madera Solo tengo dos cuadricos De madera Bueno Cuando venga el esqueleto Aquí a verme a casa Hola Tengo aquí una puerta Hecha No viene a verme Se ha caído por el agua Pues ya hemos acabado Entonces el episodio de hoy Eh Esta semana que viene ¿Qué?